Más información www.más.org Y que viva Que se va a tumbar aquí a la puerta de Toriles Le va a hacer la competencia Te ayudo, menuda borrachera vas a coger hoy Venga esas chicas, esas emoladoras Bailándonos el temazo, quiero competencia En el otro lado de grada, quiero competencia Ahí, 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 mira, mira, mira allí A solas, una solitaria Luego te pasas a por el cubata Eso es bailar, eso es bailar Aquela es bailar, mira, mira, mira Venga, venga, como aquella chica Venga, animar la plaza, venga esas palmas Ahí, 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 ahí Vosotras también, tranquilas Está bien rajado Ahí, ahí, Jesús, Jesús, ahí, aguanta, aguanta Cuidado, Jesús, aguanta Bien, bien, Jesús Vamos a hacer, ¿eh? Mírala, mírala, y me viene bailando Guarda fuerzas que vas a bailar aquí arriba de la megafonía Mírala, mírala, mírala Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ese meneíto, ese meneíto Venga Castellón, animarla con palmas Venga esas palmas Si bajas tú a bailar con ella, te doy otro cubata A ti, si bajas con ella, te doy otro cubata Venga Si bajas con ella, otro cubata Venga ese fuerte aplauso para él también Dale fuerte Olé, olé Ahí, 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 este meneíto, sí, señor Ahí, 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 ahí Sigue, sigue, sigue No es tan muerto Pa' bajar a las caderas a por el cubata, sí Termina la canción con ella Ahí, ahí, ahí Es un meneíto de brazos Quiero que menece esa cadera Quiero que menece esa cadera con ella Esa cadera, ahí, ahí, la vino con ella Con ella, con ella Bueno, Castellón Se han ganado las cubatas, sí o sí Yo no os oigo Se lo han ganado, sí o sí Venga, pues ese fuerte aplauso para...